Vení hermano, debo hablar, de que en mi pecho hay mucha bronca y una pena que hace rato que no puedo desahogar. La dulce viejita no sabe que vuelvo sin gloria y enfermo, me esclavo un dolor. Eres mi pebeta, una flor maléva, más lindo que un día dorado de sol. Señores, me llamo Tango. Vení hermano, debo hablar, de que en mi pecho hay mucha bronca y una pena que hace rato que no puedo desahogar. La dulce viejita no sabe que vuelvo sin gloria y enfermo, me esclavo un dolor. Eres mi pebeta, una flor maléva, más lindo que un día dorado de sol. Señores, me llamo Tango. Vení hermano, debo hablar, de que en mi pecho hay mucha bronca y una pena que hace rato que no puedo desahogar. La dulce viejita no sabe que vuelvo sin gloria y enfermo, me esclavo un dolor. Eres mi pebeta, una flor maléva, más lindo que un día dorado de sol. Señores, me llamo Tango. ¡Buenos días! Gracias por ver el video 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 Luis Fue un video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que no me lo voy a olvidar Mientras yo viva Yo necesito a la casa de Razano personalmente A veces lo llamaba por teleto Sabía que estaba mal Ese día lo llamé por teleto Y justo me atiende ¿Cómo le va a un pepe? Mal, mal, mal ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dice, calculá, dice Tengo una gran amargura Dice, el médico me obliga a quedarme sentado en un sillón Con una cámara, si no me equivoco Y agua caliente para que me active la circulación Dice, estoy muy triste Para colmo anoche me llamó el gordo Quería que lo acompañara y le escuchara el músico Le tuvo que decir que no Y bueno, don Pepe Es fuerte Se va a reponer Y después va a poder ir con el gordo donde usted quiera Dice, si vos sos muy optimista Dice Bueno, don Pepe Lo último que hay que perder es la fe Dice, a lo mejor tenés razón Dice, y hablando de cosas más lindas Dice Una de las cosas más hermosas que grabó en su vida Dice Siempre lo tengo presente Esta mañana me estuve acordando Dice Dice ¿Vos lo tenés ese tema? Sí ¿Por qué no me haces una ganchada? Dice Venita esta tarde ¿Tenés algo que hacer? No Dice Y vamos a escuchar ese tema Y te voy a contar una anécdota Y ahí me dijo Una anécdota Donde pasamos Un momento muy angustioso Y que no me lo voy a olvidar en toda mi vida Y si te voy a decir algo Que vos no lo vas a creer Cuando Carlos hacía ese tema En el teatro Dice La gente lo aplaudía de pie Yo le dije Todavía dichoso El que vivió esa época Y lo pudo ver Bueno Dice Te espero Agarré el disco Lo saqué de De ahí Del armario Tomé el colectivo Y fui Hasta la casa Razano Me atendió la doña Cristina La señora ¿Qué tal Olivieri? Bien ¿Y usted? Dice Regular Dice Estoy muy preocupada Bueno No llega problema No pasa nada Pasa que todo bien Voy hasta donde estaba Razano Me saludó Cariñosamente Me dice ¿Trajiste el disco? Sí, acá está Y yo le doy al disco Y él Agarra el disco así A la coleccionista Y lo mira De un solo lado ¿No? Del lado que estaba Madrura Este me dice Bueno Ponelo Entonces En la casa Razano Estaba recombinado Así En esa pared Y él Y yo Nos sentábamos En el lado opuesto Puse el disco Y me volví Hasta donde estaba Y me senté bien Al lado de él Arrancó el negro Ricardo Y empezó a cantar Carreiro Lo escuchábamos Religiosamente ¿No? Como Acostumbran a escucharlo Los coleccionistas ¿No? Con ese respeto Bueno Terminó el tema Y dice Qué notable Dice Es inolvidable esto No sé Dice Anda pará Lo paré Me volví Me sentí otra vez Me sentí otra vez Al lado de él Me dice ¿Vos sabés quién fue? Pablo Podestá Sí, don Pepe Un extraordinario actor Del viejo teatro argentino Dice Qué gran muchacho que era Dice Cómo lo queríamos Y ahí Yo notaba algo Cuando decía Cómo lo queríamos Él cuando Se refería A él y a Gardel Era una sola persona Tenía esos términos Este Como si el dúo Siguiera viviendo Todavía Y ya Se le acababa la vida Dice Y lo queríamos mucho Dice Por eso un día Resumimos ir a verlo Fuimos un domingo Dice Estaba en un sanatorio Bacán Que estaba en la calle Donato Álvarez Donato Álvarez Y Avellaneda Y Avellaneda Tocamos el timbre Nos anunciamos Nos hizo pasar una enfermera Nos llevó hasta una salita Y nos dijo La chica esta Esperen un Momento Bueno Se fue la enfermera Y al rato aparece Con Pablo Podestá Dicen que cuando Los vio a ellos Pablo Podestá Casi se vuelve loco De alegría Estaba lúcido Estaba eufórico Preguntaba Este Contaba cosas Este Conversaba Se reía Se estaba desarrollando La entrevista En un clima Realmente De gran alegría Y pasó una hora Y pasaron dos horas Y en una de esas Razano me contó Que él Se dio cuenta Que una entrevista De esa Tan prolongada Lo podía Perjudicar No le iba a ser mal A este hombre Entonces Le hace una seña A Gardel Con los ojos Gardel Ni largo Ni perezoso Agarra la onda Y entonces Se adelanta Gardel Hacia Pablo Podestá Con ese cariño Que siempre Acostumbraba A practicar ¿No? Y lo agarra Así de los dos hombros Y le dice Pablito querido Nos tenemos que ir Dice que el hombre Se quedó asolado Que se van a ir Dice No ¿Cómo se van a ir? Sí, sí Dice Nos tenemos que ir Tenemos un tremendo compromiso Dice Tenemos una cita Con el dueño del astral Dice Con un contrato Dice No lo podemos perder Ya estuvimos un rato largo Dice No, no, no Dice ¿Qué se van a ir? No Tienen que quedar un rato Más Dice Tantos días sin ver un amigo Hoy tengo una gran alegría Dice ¿Se me quieren ir? No Déjense en tembromar Bueno Y Gardel insistía ¿No? Que se quería ir Y él insistía Que se tenía que quedar Y en una de esas Se produce algo insólito Le dice Pablo Podestá Gardel Ah, ¿se quieren ir? Vos me tenés que cantar un tema Gardel se quedó descolocado Fue una cosa sorpresiva Y lo miraba a Razano A ver qué podían hacer Razano tenía miedo Porque dice que era un tema emotivo Y que lo iba a destrozar Y entonces le hizo señal Y entonces le hizo señal Gardel que no Bueno Y entonces Este Gardel para zafarse Le dice Este Mirá Para mí lo peor que me puede pasar Es tener que cantar Y no tener acompañamiento Dice Esperá Dice Y aparece con un violín Ya Razano me había dicho De que era un excelente violinista Y que incluso tocaba el violonchero Sí, señor Bueno Este Aparece con el violín Se pone frente a Gardel Y hace la introducción Me contó Razano Que la hizo tan bien Como si lo hubiera ensayado Un año Bueno Estaba Gardel parado Este Estaba Pablo Podesta Y Razano se había parado también Y entonces Arranca Este Con el violín Este Pablo Podesta Y Gardel se había obligado a cantar Bueno Él estaba de frente Estaba tocando el violín Y en una de esas Razano se da cuenta Que este hombre Empieza a tocar con intermitencias El violín ¿No? Empieza a aflojar Se le empiezan a caer los ojos Y al final Suelta Suelta El violín Y se les Aparecen las lágrimas Y Gardel se ahoga En un sollozo Se emociona Y va y lo abraza A Pablo Podesta Bueno Este Razano me dijo Que se quedó Destruido Dice el Estado Contemplando El espectáculo Bueno A todo esto Razano estaba delicado Y yo me di cuenta Que le temblaban las manos Y yo me asusté Y le digo Este Entonces Se me iluminó la lamparita Y le digo Este Don Pepe ¿Qué le parece? Escuchamos el acople Para sacarlo De ese momento Y él Tuvo un efecto tremendo ¿No? Porque se quedó Y me dice Ah Tenés razón Dice Pero no me digas ¿Cuál es? A ver si me acuerdo Y pensó Dice Mira Tengo una duda O es los Rosales Ensecado O ella canta el gallo Digo Justo ¿Qué memoria? Dice Sí Dice Un tema hermoso Dice Fue una de las cosas Más lindas que hicimos Sí, sí Dice Ponelo Voy otra vez Pongo el La grabación Me vuelvo otra vez Al lado de él Arranca el negro Ricardo Y canta el dúo Y canta el dúo Yo estaba así Al lado de él Y cuando estaba Por terminar el tema Él notó Un movimiento Raro Lo miro de reojo Y había sacado El pañuelo Del bolsillo izquierdo Y se tapa Los ojos Con el pañuelo Yo me quise morir Empezó a temblar De vuelta Entonces yo Desesperado Le apongo yo El brazo Sobre el hombro de él Le digo Don Pepe No, por favor No se emocionen Porque le va a hacer mal Esto Entonces él Se saca el pañuelo Y me mira así Con los ojos Llenos de lágrimas Y me dice Mirá Vos no podés Entender esto 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 me lleva 50 años atrás Cuando yo era alguien Para la canción popular Cuando la gente Me aplaudía Cuántos años Que pasaron Dice Que lejos Quedo todo eso Bueno Yo quedé Destruido Solamente le pude decir Y bueno Don Pepe Usted Tuvo la dicha De vivir Y ahora Tiene quizá La alegría De recordarlo Y esa fue La última entrevista Que yo tuve Con ese hombre Que me brindó Una amistad No siendo yo Nada Absolutamente nada Por eso Por eso Por esa amistad Por ese cariño Con que me trató Toda la vida Yo no lo voy a olvidar Nunca Entonces Qué más lindo Para nosotros Que somos todos Gardelianos Recordar a esos hombres Que pasaron Que pasaron por la música Popular Y dejaron un recuerdo Tan profundo En el pensamiento De todos Que fuimos tan felices Escuchándolo hoy Que todavía Somos recordándolos Gracias Salud para todos Salud para todos Muy bien Pobre ngo Yo quiero aclarar Que yo Lo que pasó Esa tarde En la casa de Arrasano nunca se lo conté a Chichita porque la soy una chica muy emotiva muy sentimental y si se lo hubiera contado en aquel momento se lo hubiera destrozado entonces algún día se lo voy a contar y yo pienso que más que sentirse dolorida cualquier familiar que siente que se lo recuerda a un ser querido tiene que sentir la felicidad de que siempre va a estar en un rincón del corazón de todos gracias muchas gracias y bueno al fin llegamos y estaba ansioso por estar en esta reunión de tantos queridos amigos que los quiero mucho sinceramente lo digo de corazón y algún día mi sueño es venirme acá a Buenos Aires radicarme acá para estar junto a mis amigos a mis hermanos yo no podía faltar esta noche como dije me empeñé pero vi quizás si no hubiese habido tren me vengo de a pie en dos horas pero estoy aquí y esta alegría no me la quita nadie nadie en el mundo solamente Dios por supuesto algún día quizás dentro de cien años entonces yo ahora con el amigo Prata que tuve la suerte de conocerlo en Rosario Rosario ¿no? Rosario así es este año y hace diez años diez años el tiempo que se fue lo siento revivir han pasado muchos años y no aflojar en las noches de suerte de mi rival ves en aquella quinta primavera que dio más hermosura a tu mirar pero hoy no son las mismas que la santa la nube hubo en tus ojos y apagó tenés una amargura en tu semplante que nadie ha de saberla como yo y aunque me diga que he sufrido yo bien sé que he vivido mi no la sangustiosa y que en tu pecho se han quedado en las dichas del pasado como marichitas rosas si por otro hombre me dejaste no quiero reprocharte lo más que me has querido esposo mujer y te perdono si al pico tu abandono me has hecho más feliz yo soy yo soy como la beca libre y vuelo y en pos de otro cariño mi alma va pues cuando necesito en un consuelo hay otra que a mi vida se lo dan y yo que por tu gusto en despreciarme jamás nunca a tu lado volveré te pago como has sabido pagarme y todo aquel pasado lo olvidaré y aunque te dije que he sufrido yo bien sé que he vivido mi no la sangustiosa y en tus pechos y en tus pechos se han quedado las dichas del pasado como marichitas rosas si por otro hombre me dejaste no quiero reprocharte lo más que me has querido vos sos mujer y te perdono si al fin con tu avanzado me has hecho más feliz hoy fue de tardecita al barrio tinto que te vio en otra tardecita te siguiendo en tu ilusión el regreso del taipuanito nada cambió el nidito que alegraba con tu risa y aunque vuelva derrotada sabrá que la muchachada te sigue teniendo siempre la luz del centro te hizo creer que la alegría que boquería estaba lejos de tu herrada y metió seda y no perca y bien vestida llevaré gran lujo después del embrujo de tu ambición equivocando el camino sentiste en tu corazón desde que vos te fuiste en el barrio nunca más canto una pena muy triste todas las cosas se envolvió cuantas veces tu viejita al caerse tardecita que eso se volvió y de emoción que daba vuelta en la esquina la misma chiquilina que regresaba a pedir perdón la luz del centro te hizo creer que la alegría que boquería estaba lejos de tu agravar y vestida seda y no perca y bien vestida llevaré gran lujo después del embrujo de tu ambición aquí salve hoy vuelvo por fin otra vez a tu alegría como antes con ansia de amar los pibes ya saben que es lo que ha pasado y ahora hay un poder que puede mostrar mira que regalo con parejo a la torre y ropa también un licor y un pelo de novia más lindo que el cielo pues es que la luna ya tiene el amor mira no es de los cachorros como ayer mira como me abrazan los de la vez quién sabe cuántas veces precisaron mi calor y en eso de tu vez me han llamado con su llanto no es de los que me doy tengo la dicha de mi hogar y dicen que vos supeis de más que yo venís poné la mesa y escondes el lacrimón no llores volvamos a empezar con sombras de cárcel la de mi pecado si acaso la cárcel no pudo lavar los jueces de árbol nunca comprendieron que a veces la vida te obliga a matar mira con los teos cachorros como ayer mira como me abrazan otra vez quién sabe cuántas veces precisaron mi calor y en esa tempestia van llamados con sus llanto tengo la dicha de mi hogar y sé que a vos supeis de más que yo vení poné la mesa y encontré el lacrimón no sores por favor va a empezar que a veces la vida se dio un pelo todo lo dicho como mis años como mis años y la llego a madrina más renegrida más renegrida que la pena que mi alma lleva a escondida y los vasos que pongo de cabecera de cabecera hasta que me sorprende la madrugada la madrugada ahogarás agua y en tu amor mi viola es nada a mi reza de falta y en tu ropa y en tu ropa una china que se venga bien querendona bien querendona porque triste la vida como quien dice como quien dice no tener una prienda que no acaricié 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 la cotita de marfil que no acaricié no acaricié que no acaricié así que no acaricié que no acaricié Y que me quita tanto como te quiero yo Trigurita linda de porcelanita Con corritas finas de rubio para ti Con el fume de oriente para el sabidurito Que en un barrio chico yo me detendí Con tus ojos monos que al mirar hechizan Y se divinizan hoy esta canción En mi altar sagrado todo será mi diosa Y la amante esposa de mi corazón Si quiero ver tus ojos contemplo las estrellas Si quiero ver tu cara radiante en el sol Y la dulzura eterna que tiene tu sonrisa Naciendo con la parisa que son de amor Como tu almita blanca son tu gloria de azalea Y son tus pensamientos el hermoso avanecer Hermosa primavera nos calla tus cantares Y son tus pensamientos el hermoso avanecer Trigurita linda de porcelanita Un mascotita fina de rubio para el fin Con el fume de oriente para el sabidurito En un barrio chico yo me detendí Con tus ojos monos que al mirar hechizan Y se divinizan hoy esta canción En mi altar sagrado todo será mi diosa Y la amante esposa de mi corazón 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 Gracias. 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 Bendito, delicioso, y cariño pasajero, besos falsos de la mujer. Todo enterra en el olvido del pasado bondicioso, por el cariño más alto que un hombre pueda tener. Hoy ya a veces estoy tranquilo, por eso es que buenamente te suplico que no vengas a tomar mi dulce paz. Que me dejes con mi madre, que ha llegado santamente, edificaré otra vida, la que me siento capaz. Te suplico que no vengas, tengo miedo de encontrarte, porque hay algo en mi existencia que no te puede olvidar. Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de besarte, tengo miedo de quererte y de volver a empezar. Si es buenita, te lo pido, apartarte de mi senta, tal vez se no te lo cariño, encontré tu redención. Vos sabés que yo no quiero, que en mi llamo yo te odio.